Muile va con el mazo de Youkai, que sería el mazo de Shuten Doji, y Shikigami, que es el mazo de Kwon, el mazo de los espíritus de papel. Y Anonymous, que es otro europeo, va con el mazo de Shikigami también, y Natura Dragones. Natura Dragones ha pegado fuerte, y 5 de los 8 que están en top 8 han ido con ese mazo, así que habrá que echarle un ojo, y posiblemente me pongan a analizar el mazo en un vídeo posterior a este directo. Todo esto, en los directos del mundial, aún están en el horno. Espero tenerlo dentro de un poco. ¿Cómo muestran las declics? Me gusta. Sí, ahora se muestra bien. ¿Por qué ponen las cartas evolucionadas? ¿Dónde? Es extraño verlas evolucionadas. Ah, en la ilustración, sí. Porque son muy bonitas. Hay algunas visuals que están buenas, y hay algunas que son hechas con el paint. Se puede mejorar. Ya. Bueno, a ver. Y otra cosa. Ahí estábamos viendo a Kwon evolucionado. O digo, a Shuten Doji evolucionado. Siempre lo vas a ver así. O sea, ahí no hay duda. Es sorprendente como algunas cartas nunca las ves evolucionadas y otras las ves siempre, ¿no? Por ejemplo, pasaba mucho con una carta. Creo que era tía. Creo que era tía, la tía de cinco, que nunca la habías evolucionada. Claro. Es curioso, ¿no? Como algunas cartas las ves siempre evolucionadas y otras que nunca. Pero es como... Es como Bahamut. Bahamut lo vienes evolucionado alguna vez. ¿Ah, Bahamut Evo? ¿Cuándo vienes a Bahamut Evo? Yo no. A mí me fue un poco mejor ayer. Ya, ya vi. Perdí la última para el playoff. Qué pena. No, te fue como a mí en agosto. Que también quede 5-2. Perdí contra justamente este chico. Bueno, contra este chico no. Contra Neymu no. Contra Muile. Muile que estaba ahí también. Lo di contra el Foros y Muile ayer. Un dragón es raro. Se va Neptune. Y el coste 1 este. A mí realmente... No, el coste 1 ese, todos los que jugué yo con el que llevaban de racónico, iban con ese coste 1. Créeme. Y ese era muy útil. No se va a guía del páramo. No. No se va a guía del páramo. Guau. Sí que se hace raro ver al Velociraptor. Animado. Evolucionado. El Velociraptor evolucionado sí que se ve muy raro. No sé por qué muestran las evolucionadas. No sé, pero me está... Me está destrozando la mente. Y hay que acostumbrarse porque va a ser así todo el año. Yo se ve lo obvio, Spell Boost y Shikigami. Tengo Saiyan que se confunde. Confundo Shikigami con Yokai, ¿ok? Listo. ¿Queda claro? Sí, queda claro y me puedo reír por ello, ¿verdad? Shikigami y Yokai y Control Forest. Obvio, siempre. Y con esto, y Control Forest. Al Control Forest lo cambiaría y lo llevaría a Full Roach. No, sin el Zeus, eso es una mierda. Y le pondría más cardero. Pero igual, ganó todas las partidas que jugó el Control Forest, ganó. Una. Una partida jugada, una ganada. Perfecto. Bueno, partida. Tenemos partida acá. Una contra Shao, lo que vamos a ver todo el torneo. Y empieza Mule. A ver, Nigromante lo vamos a ver todo el torneo. Está clarísimo. La mana del Mule... A ver, Anonymous tiene que quitárselo todo. Está clarísimo. Le ha ido bastante bien. Tiene una perspicacia para turno 1. Tiene la primera fase de clar para turno 2. O sea, es salvable. No es la mejor en lo de tener el Cialot, el fanático. Pero bueno, se puede liberar. Y Mule, el Muleigan le ha salido bastante bien. Oh, y tanto. Tiene curva. En Mule se quedó el Helio. El Helio contra Run es todo bueno. Más en lo primero y encontró el Amiyako. Y encontró el coste 2. O sea, está sobrado, la verdad. Sí, sí. A ver, tener Amiyako y al de coste 3. Siendo tu primero, el nivel mate contra Runico es muy, muy bueno. Y si toca el que busca, pues mejor que mejor. Tiene una curva increíble. Lo importante contra Rune... Supongo que ya habrán jugado bastante. Rune tiene 20 de vida fijos. Todo daño que entra, todo daño que se queda. Y justamente con Shadow crees que entre daño. Así que Milla con turno 1 son casi 3 daños asegurados. Es genial. Es que es una burrada. Tienes la grulla. Son los daños más. Y cómo gastas tus recursos contra un 1-1. Que tienes que pegarle dos veces. O le lanzas misiles mágicos o nada. Y encima los robots que le están saliendo no son nada buenos. Tener los núcleos no son tan buenos. Al menos tiene una Kyoko. Y con Kyoko puede que tire, que vas. Pero bueno. No es ni por eso para lo mejor. Y rola Shuten. Y rola Shuten Doji. Qué asco. GG, bro. Y Ceres. No te olvides de Ceres. Realmente se ha ganado. Ya ha ganado. Porque Ceres. Ceres es muy complicado de quitártela encima. Pero muy complicado. Y su turno y ya ni hablemos. O sea. Literalmente. Creo que se ha terminado la partida. Pero tranquilamente se ha ganado. Le puede dar pelea. Pero es que ya está a 13 de vida. Y la vida esa va a seguir bajando este turno. O sea. Ceres no va a seguir bajando. Pero. Y acá seguramente Ceres. Yo creo que viendo la mano que tiene. Y la prioridad que tiene ahora mismo. Puede tirar a Shuten Doji. Tranquilamente. Piensa que tiene 5 sombras. Con lo que tiene en la mesa. Tendrá sombras de sobra para tener evoluciones recuperables. Tiene aceres. Que si gastará recursos para limpiar lo que hay ahí. Pues mira. Ah, pues mira. No. A tirar otro Shuten Doji. Sí, sí. El segundo Shuten no lo quiere para nada. Por eso dije. Robando el hechizo quizás sí hace Shuten. A ver. Anonymous ahora mismo podría. Intentar clonar algo. O tirar el Shikigami y un núcleo. Y a partir de ahí empezar a hacer cosas. Yo creo que a lo mejor sería Shikigami y núcleo. Sí. Sí. Shikigami y núcleo. Evolucionar al Shikigami. Estamparlo contra Shuten Doji. Y empezar a robar como si no hubiera un mañana. Para poder jugar a los fanáticos y al que tienen en vestida. Porque si no. No va a poder defenderse nunca de lo que tiene delante. Ya está a media vida. Ya está a media vida con el Shuten jugado. O sea. Ya está bajo el contador, digamos. Y con el Shuten ya jugado. Pues implica que si llega un hipotético turno 7. O un turno 9. Todo depende de cuán rápido juegues a Ceres. Y tiene a la Kitsune. Pues se acabó. Vale. Doble fanático. Y ahí a mandar a la... Pobre niña fantasma. Yo le iba a Face. Ya, pero... La verdad... ¿De qué se está protegiendo? ¿De qué se está protegiendo ahí? Porque capacidad de hacerle 9 daños... Si aguanta los turnos gana. A ver. ¿Puede ahora mismo limpiar la mesa, Mule? Al menos limpiar los dos fanáticos. E ir a la cara con una... Con las Ceres. Me parece una opción muy buena. Además ya tendrías para el siguiente turno a la Waifu. En la Waifu, recordemos que hace dos de daño a toda la mesa. Y dos a la cara. También puede tirar a un Shiba y quedarse tranquilo. Pero bueno. Eso le asegura que en dos turnos son cuatro daños. Sobrevive el turno 7. Y el turno 8 puede hacer la Yuki Onna. Pegar 6 y pegar 4. Ya está. Yuki Onna es que es muy dolorosa. Aparte que está cómodo de vida. Y tan cómodo. Como que no la han tocado. Pues sí. Tiene que tirar Núcleo y Kyoka. No va a poder tirar ni uno de los dos Kuon que tiene ahí desde que casi comienza la partida. Qué desastre. A ver, perspicacia. Le ha tocado muy tarde este. Y no tiene la que tiene guardia, ¿verdad? Aunque bueno. Teniendo la Yuki Onna, pues le da bastante igual. Lo bueno contra Shao es dejar dos guard. Porque contra dos guard él no puede. Por lo general. Por lo general. A ver tiene. Te la puede liar. Yo por ejemplo. Si me ponían varios guardianes llevaba al esqueleto legendario. Ya que uno. No sé si todos llevan esqueleto legendario. Pero digo, solo con esqueleto legendario pueden matar dos guard. Ese es el tema. Y bueno, si haces la de guard y Kuon son tres guard, por sí. Así que. Ese es el punto. Ya, por eso. Lo ideal es que se quede viva. La que le da guardia a los Shigiamis. Y a partir de ahí puedes hacer tus movidas y tus locuras. Vale, Ceres. Cava simplemente va a limpiar. Va a tradear probablemente el Seroth, sí. Está bien. Sí, al fin y al cabo lo que quiere es superviviencia de este turno. Sí, él sabe que si pasa este turno gana. Sí, además es que tiene dos problemas delante. Porque es Ceres, que tiene el impacto de tres. Y eso mata a todos los Shigiamis que tienen capacidad de combate. Al ser jugados. O sea, esa Ceres es inmortal ahora mismo. Esa que tuviera un abrazo o un hechizo de manaria. Y gastar para un hechizo de manaria equivale a muchísimo coste. A mí la cartas de coste 7 nunca me ha gustado, sinceramente. A mí tampoco. Me parece inútil este deck. Pero completamente. A mí hay veces que me quedo con la mano demasiado llena. Y no sé. Me parece una carta que es demasiado excesiva. Es muy tardía de ser jugable. Y todo lo demás. O sea. Está genial eso de robar una mano nueva. Sí, claro. Pero en este deck no lo necesitas. Pero es que ¿cuántas veces te vas a quedar con la mano tan baja, tan pequeña? Que te mezca la pena. A ver, que te robe dos cartas por cero ya sabemos que es bueno. Pero, o sea. Tira Cuon así, a secas. No Cuon y… ¿cómo es esto? Yuki Onna no existe, ¿no? Ya. Ah, para la guarda. Sí, pero bueno, que tiene a Ceres, o sea, le da igual. Sí, sí. No sé siquiera hace los dos daño, pero… No, 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 no. Ya está, se acabó. Con Ceres limpia uno y con Yuki Onna limpia otro. Y recordemos que ha tirado un Shiba dos turnos atrás, así que adiós muy buenas. A mí me hizo un Shiba en el 6. No, no, normal en este match. Podría haber ganado de todas formas, aún incluso sin jugar al Shiba, pero es la forma más convencional, más segura, porque es Shiba, tienes cura en el turno en el que lo juegas. Ceres, tienes cura en el turno en el que lo juegas. O sea, Sakura de 5. Ha quedado muy por encima de los 10 de vida, sí. Pero Sakura de 5, con total tranquilidad y control de la partida. Y Anonymous ahí con su banderita china. Que está representando a Estados Unidos, compañero. Pues es todo más chaval para uno de los nuevos representantes europeos que tenemos ahí. Mira, Davilan, al parecer, también iba con ese Chejo. Bueno, ahí... Bueno, los que se van a Atena en Rune. Se van a Atena. Se van a Atena para hacer con Atena. No seas, no vas a hacer el señor Gridis, a ver. No, no, yo sé... Señor Gridis. Eh, ¿cómo era? Eh, del sello, del sello, llevaba a Atena para eso, para pegar una sorpresa y decir, mira, no tengo a la tía que da guardianes antes de tirar a Kwon, pero sí tengo a Atena después de tirar a Kwon. De Greedis, nada. Asqueroso. Así como lo llamaría yo. Asqueroso. Bueno, a ver, a ver... Son manos duras. A ver, son jugables, pero son duras. ¿Vale? A Anonymous lo cambia y le sale muy bien el cambio. Está ok, mientras encuentre cartas para producción. Hombre, a lo mejor que le puede tocar ahora mismo es que le toque un A Kwon directamente o un... ¿Quién cambia el caos de mano inicial? Pues mule. ¡Oh, un abrazo! Un abrazo ahí al principio está bastante bien, si lo puedes bajar. Sí, ahora se sienta ahí, está bien. Vale, no juega la Perspicace en turno 1, supongo porque espera que no le toque un Missile Magic con turno 2, tal vez. En turno 3 siempre. En turno 3, bueno, te haces hechizos de 3. O sea, lo único que tenés para hacer es núcleo o una Kyo Kapelo. Y Kyo Kapelo no la haces casi nunca. Así que haces Perspicace en un hechizo de 2 y ya está. Y espelbusteaste dos cartas más potencialmente. ¿Ves? Ahora haces la Insight, después haces Shikigami y apreciaste esa Insight en nada porque no robaste nada, pero eso. Esas dos, por ejemplo, el proyecto de Manaria y el Shikigami pueden haber sido cartas de espelbusteado. Y si, bueno, han espelbusteado. Una más. Por eso es así, no sé si es Insight en el 1, solo que tengas las manos llenas. Y no tengas turno 2. La haces y no tienes turno 2, eso sí. A ver, si eres segundo, pues es más probable de que le saquen más partido a una Perspicace. Vale, núcleo y recordemos que Mule... En esta mano te copias el caos. Hombre, debería copiarse el caos. En esta mano te copias el caos. Está bien. Bueno, necesitas cartas. Que si este turno es turno de evolución y tiene unas Kyoka en mano, o sea... Por desgracia, Mule tendrá que hacer Evo al Shikigami, seguramente. Sí, tiene que hacerlo. No queda otra. Y lleva el viento. El Mirror es bastante bueno. Sí, a ver, igual que el abrazo. El viento y el abrazo son muy buenos contra Mirror. Y le permite limpiar cosas que sean tarjeteables. Por esto, hablando de eso, de cosas que sean tarjeteables. Hubo uno que me jugó el amuleto del templo sagrado. Que me plantó los baros. Que no podían ser tarjeteables. Y yo, ok. Caca. ¿Cómo me lo he liado? No has chocado primero. ¿En serio? ¿Por qué? Te hubieras chocado primero. Es una carga mágica que has perdido. Bueno, por lo menos juega el Caos de dos. Bueno, no. Order Lule. Ahora sí podemos ir a Order Lule. ¿Qué quiere? ¿Tiene haber un abrazo ahí al Shikigami? No, no. Nunca. Es capaz, eh. Va a suceder y jugar el otro Caos. Bueno, teniendo Kyouka está, ok. Bueno, tiene Kyouka al núcleo, eh. O sea, la mano de siete turnos está más que llena. Sí, puede ir tirando, teniendo doble abrazo, incluso. Dos Kouan, así que tenés un follower a late game. Así que está bien. Por el otro lado no hay Kouan. No hay nada, de hecho. La mano es bastante mala. Kouan tiene un montón de cosas para bajar el coste a cosas que ya tiene bajado el coste. Otro abrazo más. Se va a pasar toda la tarde dando bracitos a la gente. Eso te pasa por haberte quitado al mago del Caos de la Magnicia, al compañero. Estás robando mucho, pero a través de tus recursos, no a través de un bicho. Vale, te pasa ya a Kyouka, hace una de las suyas, ha limpiado dos bichos. Le ha salido bastante bien. Pero no los puede capitales de ninguna otra forma. En el chat en inglés dicen que no necesariamente tienes que tirar los Caos para robar, sino que puedes hacerle debo para espergustial, pero ahí tiene Kyouka. Si tienes Kyouka, normalmente lo haces, sí. Porque no los hace cosas. Le sacas más partida a una Kyouka, a no ser que te quieras guardar la Kyouka por su habilidad de nexo. Pero tal y como el enfrentamiento, pues no... Rara es, creo que he tirado dos veces Kyouka de nexo. Y Serkel está tilteado viendo jugar a Amule. Puedes hacer esto, si sobre el Caos haces ese goface. Y se va desactivando el núcleo. Vale, y para adelante. Madre mía, esos... Le voy a tirar en Brace, supongo que sí. Sí, le va a hacer abrazo. Tiene dos, o sea... Tiene dos, ¿por qué no hacerlo? Podría tirar Prespicacia, primero, porque con tres de manás puede pensar a ver si le tocan cosas. Y ya tiene la de los guardianes. Pues sí, misil mágico y abrazo. Está bien. Y otro Kuon. El tercer Kuon, por cierto. Yo en el torneo, llegué a tener dos, llegué a tener cuatro Kuons en la mano. Sí, en el segundo turno seguramente sea Clark Kyouka y abrazo si es necesario. Seteando Kuon. Dejando a las siete de vida. No sé si... No, iba a decir si Kuonka tiene nexión o no tiene. Y por este lado, buscando cartas, porque no tiene. Tiene tres abrazos, eso sí. Tres abrazos y un... Y un viento, pero... Lo peor es que tiene un montón de cartas, pero ninguna de ellas son ofensivas. Ninguna es ofensiva. Removiendo a Meta no se gana. El que juega contra el Forrest. Pero bueno. Ignoremos eso. ¿Quién dijo eso? Me hizo gracia a mí mismo. ¿Qué anda diciendo esas cosas? Pues... ¿Qué va a colonarse a Clark? Va a caer medio... Medio mazo y no... Es que... ¿Qué demonios puede hacer ahora mismo Mule? Sin evoluciones. Gastando todas las evoluciones que ha tenido por delante. Pues... Claro que... Hay cinco manas ahí disponibles para hacer lo que quiera. ¿Y otro proyecto? El siguiente turno, esa Kyouka, creo que ya tiene el Nexo activado. O sea, cualquier cosa que tenga delante se la puede cargar. Con el otro abrazo también se lo puede cargar. Podría dedicar todo el turno a... A tener más... El otro Clark preparado. Y ya con... Con dos Shikigamis tendría el Lethal. No, ni eso. Creo que está contando el daño. Ni eso, con un Shikigami. Recordemos que esa... Esa Kyouka... Haría dos de daño a la cara también. Dos de daño a Dayima. Los tres del Clark. Es un... Es algo que no es... No es batible. Con que podría entrar el Shikigami el 3-3. Ya es Lethal. Yo creo que puede copiarse el Clark. Jugar a brazo y jugar la de Ward. Y debería tener el Lethal a la vuelta. Porque hace doble Clark a la cara. Y le falta un daño. Que puede tirar Q1 si hace lo que dije. ¿Tú le dirías el abrazo a la 4-1? Yo no. Yo no usaría el abrazo ahora. Eso sí. Y te hace como un de Ward y no pasas nunca. Tiene una Kyouka activada. Tiene una Kyouka activada. Que hace siete de daño a la mesa, recuerda. Y tiene un abrazo. Y no hay ningún bicho para que pueda estampar a ese Shikigami. Puede estar. Igual es Gain. Ya no es Lethal. Sí, ya es Lethal. Tiene a Kyouka. Que hace dos de daño a la cara. Kyouka no está activada. Kyouka no está activada, pero da igual. Se hace... Sí, bueno. Tiene el abrazo. Al fin y al cabo es lo que... Abrazo y Q1 y se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Uno a uno. Los comentaristas. Esto pasa por haber tenido el Kyouka super early. No. No ha sido solo eso. Ha sido que ha tenido muy buenas manos. No, que el otro... Y Mule no ha hecho nada. Un viento. Clown. Es que Mule no ha podido hacer nada Fíjate que toda la mano que tenía era reactiva Todo era para poder matar bichos Y Mule, bicho que tocaba la mesa Bicho que hacía cosas Después si le muería pues Pues vale, gasta recursos tú, yo no Y Davilan ha tenido 5 Q en la mano Yo con 4 ya me contento Me parecen muchos Porque después se te acaban exiliando algunos Vale, va primero Mule Contra dragones Tú sabes lo que eso significa, verdad Más evoluciones disponibles Para dragoncitos, a ver Vale, tiene un Velociraptor Tiene un descanso en el páramo Eso no está mal La verdad, puede ser mejorable Pero no está mal Me la mano de los dos Ok, por lo menos Anonymous tiene El Baldein Sí, ya tiene el Baldein Lo que necesitaría sería O un rampeo ahora mismo Anonymous O el Terror Lati 2 Si le toca a cualquiera de esas dos La partida Se acelera mucho Por lo menos Mule tiene Q Lo cual, bien Sí Y la va a ponerles a cagar A ver, la ha jugado ya la primera parte de Clark O sea, sabe que tiene 3 de daño Y que los va a usar No trae acá Me parece un error Se está comiendo mucho daño Pues jugar a este árbol y ya está O... No, las dos dos también Si tú juegas una Kioca Al menos te sobrevive a algo Potencialmente Vale, proyecto ese El problema es cómo va a lidiar contra el Baldein Muy buena pregunta A ver, tiene el viento Ya lo tiene muy cargado No, no Pero el viento lo va a gastar Por eso digo ¿Cómo va a lidiar contra el Baldein? Entonces Lo va a ser Baldein Baldein directo Baldein directo Difícil de matar Sí, y golpe Le gata a la Kioca entera Algo que tenga misil Siempre ¿Va a ir a robar? ¿En serio? No tiene necesidad ahora mismo Con tirar a Baldein Le basta y sobra No ha roto ningún arbolito O sea, lo puede Tirar el hechizo más adelante Cuando le sobra el maná Aunque a lo mejor Está pensando en esa venida Pero me parece ¿Por qué se tira eso ahora? No, no me gustó nada Pero bueno A mí tampoco Me ha parecido un error Lo que fue es ok Pero nada Para eso Para eso Haberte dado a Baldein Y te quedan Un bicho muy gordo Y uno pequeñito Otro núcleo Se le están atragantando Eso le pasa por no llevar A las Idol En la esquina A las Idol En los núcleos Y tú y yo Lo sabemos ¿Va a salir bien? Anonymous Haber hecho eso Va a tragar siete daños Y así Dicho esto Se hacía Baldein Y era lo mismo Pero bueno Y más fuerte Sí, incluso más daño Mucho más daño Porque podría completarlo En este turno Con los arbolitos Del páramo Y otras cosas Más el hechizo Más Una locura Sin duda Hubiera sido mucho mejor A Baldein Que lo ha hecho Por tener otras cosas Y un robo Sí Pero ¿Y qué? Sería anónimo Repito que me parece un error Eso Lo hubiera hecho Lo hubiera hecho Baldein Evo acá Y después hacía doble Me lo casi Me antojaba Pero bueno A ver que sí Que tiene una potencia En la mesa Increíble Pero O bueno Me la ha salido bien Pero porque Mule está Está con el ancla En el puerto Pero de una forma Increíble No por otra cosa Avísele que cuando quiere Empieza a jugar Bueno Ahora va a robar infinito O sea Ese Qon No lo va a jugar ahora Pero porque no puede Pero el problema Es que ya está muerto A ver Tiene el otro Ya está muerto No O sea Está muerto Porque tiene Megalorca Evo Y punto Ya Pues que desastre Que desastre Que desastre Ronda Sinceramente Ay que se la va a hacer No todos tienen suerte Y se ve que Mule es uno de ellos Que no tiene suerte Y tenemos el primero Que pasa Una ronda Europeo Ha jugado Ha jugado raro En el imbus A mi sinceramente No me ha gustado Las tomas de decisiones Porque Era bastante Más cómodo Jugar a todo Alredo de Valdein Pero Ha dividido Los elementos En mesa Ha tenido Un bicho Que estaba Invisible Ha prefirido El llenar la mesa De cositas Antes de hacer otra cosa Y no le podemos culpar Por ello Que rápido Está yendo a las rondas Sinceramente Llevamos una hora Y ya tenemos A dos eliminados Se ve que el meta Aunque lleguemos A turnos muy avanzados A no ser que un loco Se ponga a jugar Forestal Control Las partidas No van a ser muy largas Sí, pero Tus partidas De Forestal Control No eran Las partidas Esas que todo el mundo Estaba diciendo Pero a ver ¿Cuándo terminan estos? Que iban al dequeo Me encontré Por Twitter Una imagen Que la puse Que decía Si puede ir Esto más rápido Y me encantó Porque justo Estaba esperando Para la ronda Y la puse ahí De hecho Le hiciste reacción ¿No? No, Nipper ¿Y qué pasó? Que Ayer puse una imagen En el chat Del torneo De que decía Esto puede ir más rápido Sí, a ver Escuché a varios Y estaban llorando Por ahí Imagínate Que ustedes estaban Aburridos De que Faltaba mucho Para la ronda Y yo que ni siquiera jugué ¿Sabes qué? Estaba acá Durmiendo Estaba Yo estaba sorprendido Porque hubo una ronda En la que terminé Muy rápido Y cuando salgo De ahí Y voy a los brackets Veo que más De la mitad De la gente Ya estaba en azul Era del palo De wow Pero qué palizas Han habido aquí Me preguntan Si es con Rino Sin Rino Al torneo Sin suicidio Porque puede venir Un loco Llevar Karil En Spellbus Y te gana ¿De cuál hablas? De la de control En Shadow Y te ganan De la de control Dices Así que tenés que llevar A la Rouch Sí o sí Pero en la de control Estás diciendo No, yo me puedo quitar El pulsar para hablar Es verdad Ya estoy solo en casa Ya puedo hablar fuerte Pero en la de control Dices Sí, sí Control con Rouch Vale, vale Se ha costado Responderme De hecho Sí, sí Perdón Estaba pensando En otra cosa Canel de espeluz Sí, claro Claro La tech